hola amigos pues nos encontramos en lo que es el andador real de guadalupe en una tarde así muy fresquecita muy rica para caminar y apreciar todo lo que encontramos aquí en lo que es san cristóbal de las casas vamos a pasar aquí bien es una expo artesanal pues vamos a caminar un poquito a ver qué nos ofrecen en esta expo artesanal hay al fondo encuentra usted lo que es la iglesia de guadalupe así como muchos escalones para subir pero vamos primero a lo que es ver los productos chiapanecos que están ofreciendo por aquí acompáñenme entonces no i me no no me Gracias. 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 ¿No está probando el vino de jamán con licor de café? Que es un maldito. Gracias. Me amé a ver. ¿También la comida? Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¿Puedo estar en el lugar? No, está bien. No, está bien. ¿Puedo estar en el lugar? ¿Puedo estar en el lugar? ¿Es de traer bien a la medicina? ¿Es de la medicina en la calvita? ¿Es de la medicina en la calvita? Sí. ¿Es de la medicina en la calvita? Sí. Tengo la calvita de tamarito, el natural también es a maíz. ¿Cuál es? Aquí le doy una explicación también. Ok. De lo que es nuestra bebida espiritual. El pollo es una bebida espiritual maya de aproximadamente 5.000 años, anteriormente del fermento del maíz. Después de la conquista se mejora con la llegada del alambique, la caña de azúcar, el piloncillo y el salvaje. Pero actualmente es una bebida que se permanece en columna, es medicinal, espiritual, terapéutica y también se puede ver como forma de fraternidad, así como podemos ver en las iglesias. ¿Verdad? Es una bebida que actualmente las comunidades las mujeres utilizan para atender el parque. Y las personas también que sufren de la presión es un vaso de inaltador, ¿verdad? Se dice que el pollo es la bebida que le permite al indígena interactuar entre el mundo material y espiritual. Así es amigos, si vienen a visitar San Cristóbal de las Casas, pues ya saben aquí encuentran muchas cosas para el recuerdo de su visita. Así es que recuerden que esto es Chiapas.